María Fernanda Cabal lanzó fuerte puya al gobierno por presupuesto al deporte, pero si les alcanzó para que se la robaran. Las palabras de la ministra del deporte Luz Cristina López sobre la falta de los recursos para cubrir de buena manera todas las demandas del deporte colombiano generaron gran indignación en el país y en varios políticos de la oposición, quienes dicen que el gobierno de Gustavo Petro está destinando el dinero para presuntos actos de corrupción. María Fernanda Cabal, una de las más peleas opositoras al gobierno del cambio utilizó su cuenta personal de X para lanzar duras críticas al manejo presupuestal del Estado. Para Cabal el gobierno se ha robado este dinero, como el caso del escándalo de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgo y Desastres UNGRE. Dice la ministra del Deporte que no hay plata que alcance para el deporte, pero si les alcanzó para que se la robaran en la UNGRE con el camarada de Petro, Olmedo López, con los viajes de Francia Márquez, los viajes de Petro, los pagos por no matar, el salario de Benedetti en La Pau y ahora en presidencia, los contratos con indígenas por más de 190 mil millones de pesos, entre otros, expresó la militante del Centro Democrático. Esta dura crítica y cabalco que al gobierno se da como respuesta a las declaraciones de la ministra del Deporte, quien dijo ante los medios de comunicación que el presupuesto destinado para el deporte es insuficiente. Los recursos para el deporte y el deporte de rendimiento nunca van a alcanzar las demandas, hay que priorizar dónde estratégicamente deben estar mejor puestos, aseguró Cristina López. Para la alta funcionaria, eventos como el Campeonato de Ciclismo, cuya organización podría llegar a costar unos 8 mil o 10 mil millones de pesos, no es prioritario como si no son programas enfocados al desarrollo del deporte escolar. Nairo Quintana también critica al gobierno. Hace varios días el ciclista Orión de Boyacá, Nairo Quintana, lanzó duros cuestionamientos al gobierno nacional por la escasa inversión de recursos para el sector del deporte en el país. Así como ven tantas problemáticas que surgen en nuestro país, los invito congresistas a que vean por nosotros en este momento. Estamos ante un gran recorte presupuestal, los deportistas, específicamente al Ministerio del Deporte, y aquí nadie ha escuchado nada. Nadie ha sabido nada y nadie habla sobre ello, dijo. También hemos puesto los guantes y el sombrero para trabajar por nuestros jóvenes. Estoy orgulloso de haber sido uno de los creadores del programa Boyacá, Raza de Campeones. Llevamos más de 10 años, expresó Quintana. De igual manera Nairo Quintana criticó la iniciativa del gobierno que busca pagarle a los delincuentes para que lo maten. Nosotros no queremos tomar un arma para decir ahora queremos un mes de sueldo para dejar las armas. No queremos eso. Queremos tomar una pelota de fútbol, de baloncesto. Queremos tomar una bicicleta y de esta manera cambiar las vidas, como me sucedió a mí. No lo pido por Nairo Quintana, lo pido por todos nuestros deportistas, expresó el ciclista en el Congreso de la República.